Música Bueno, estamos grabando en una ciudad de Lima, Perú 17 de diciembre del año 2015 ¿Nombre de tu papá? Manuel ¿Vive? Sí ¿Tu mamá? Marisela ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Liberarme nada más, sentirme mejor conmigo misma De repente eliminar un poco mis problemas de ansiedad, nerviosismo Ansiedad Inseguridad Nerviosismo Dependencia también Inseguridad Dependencia Miedos Miedos Obvias Obvias Me gustaría recordar también algunos episodios de mi vida que tengo en mi cabeza Pero no estoy segura de si pasaron realmente O lo soñé O es de otras vidas Pero hay cosas que tengo bien, imágenes que tengo bien marcadas desde niña Que no sé, no sé si son reales y yo las inventé Es raro, no me explico Entonces me gustaría un poco saber si es una invención mía o si lo son Recordar Son cosas un poco feas Un poco feas Unas muy bonitas y unas muy feas Recordar cosas feas y bonitas Bonitas Que me vienen a la mente Que siempre he tenido Que siempre he tenido De repente saber también que fui en otras vidas O si las personas que están acá me acompañan de otras Perdonar también ¿Ya? Sí, creo ¿Estás segura? ¿Segura de que ya quiero empezar? Ajá Entonces no es tan insegura Hay más cosas, ¿no? Pero principalmente eso Lo que estaba sucediendo Cinco No sé si me imagino Claro que te lo imaginas Es cierto Porque todo el proceso es mental Y la mente trabaja con imaginarios Solo me veo como corriendo En el patio de la casa de mi abuela Y la niña Sola De tarde Pero no veo nada Solo estoy sola Recorre la casa A ver si hay alguien más Porque me extraña Que una niña tan pequeña como tú Esté sola en la casa de la abuela De a la cocina De a las alcobas De al patio Mi tío Durmiendo Mi abuela también Ajá Bueno, ya eso me tranquiliza No estás sola ¿Y ahora qué vas a ir a hacer? ¿Vas a jugar? No estoy sola No hay con quién jugar Uno juega con las muñecas Me imagino que tú tienes ahí una muñeca Además Una niña tiene mucha imaginación Y puede crear una amiguita imaginaria Yo quería Creo Buscar A la niña Con la que jugó Que era mi vecina Ajá Pero no sabía Como no podía salir de ahí Ah, sí No puede salir hasta que la abuela No se despierte Ajá Pero mientras tanto Mientras la abuela despierta Puede jugar otra cosa No hago nada Ajá No me veo haciendo nada Es decir, a dibujar Pintar No hacía nada Lo que hacía era Que esto es un recuerdo Que yo tengo De esa época Ajá Como no tenía nada que hacer Hoy estaba sola Aburrida Me iba a acostar con mi abuela Ajá A su lado Pero La relación que yo tenía En esa época Con mi abuela Era fea Porque ella era una mujer depresiva Ajá Entonces Yo recuerdo Que mi abuela En esa época Cuando yo me acostaba con ella Porque quería estar con alguien Quería estar acompañada Sentía que ella me tocaba No como a su nieto Sino Tenía como En otras sensaciones Ajá 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 Y a mí no me gustaba eso Me daba asco Pero yo quería estar con ella No quería estar sola Claro estar Ahí dijiste parte verdad Y parte que no ¿Cuál no? Cuando dijiste me tocaba Ajá Eso no corresponde con la realidad Y te voy a demostrar que no Ajá Tocaba a una niña que ya no existe Ajá Y comencemos a analizar por partes ¿Este cabello es el de la niña? No, porque creció Exacto ¿Estas uñas negras son las de la niña? No Empezando porque las de la niña eran blancas ¿Esta dentadura que hay en esta boca ¿Es la de la niña? No ¿Este esqueleto talla 24 es el de la niña? No ¿Este forro de piel talla 24 que cubre este esqueletón ¿Es el forrito de la niña? No ¿Las gotas de sangre que corren por tus venas ¿Son las de la niña? No, supongo No hay nada de la niña La niña hace rato que se desintegró Nada O sea que No era ti que estaba tocando la abuela No tocó ni esos cenitos No tocó ni esas piernas No tocó nada de ti O sea que si en parte era cierta la información Pero en parte no Y así como la niña ya se desintegró No tiene sentido seguir conservando lo que pertenece a una niña Que ya no existe ¿La abuela vive? No No creen Pero igual Ya su piel está más vieja Sus huesos ya tienen osteoporosis posiblemente Ya tampoco es la misma Y al lado está que usted quiere Puede seguir guardando ese sentimiento Seis meses más Y dentro de seis meses decide Si le hacemos un blanqueamiento O le hacemos unas coronas O la otra opción es esperar Setenta, sesenta y nueve años al gordo Y en sesenta y nueve años al gordo se encarga de retirar eso O la tercera opción Retirarlo de una vez ¿Para qué vamos a esperar seis meses? ¿Para qué esperar un gordo que ni siquiera vas a conocer? ¿Y una vez? Retiremos eso de una vez Es que estoy viendo una etiqueta amarilla Que ese recuerdo tiene ahí pegado Que dice Este recuerdo consúmase antes de un mes ¡Qué pena! Eso tiene más de quince años Consúmase antes de un mes Retiremos eso de una vez Eso ya va a tener hongos Ya va a tener caries Ahora retiremos eso Retirámoslo, retirámoslo, retirámoslo ¡Fuera! Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Algo positivo Puede ser una playa en la tarde En el sunset Ya las gaviotas Volando rumba sus nidos A dormir Allá a lo lejos se ve un pelicano Trasnochado Haciendo sus últimas picadas de pesca Y más a lo lejos un velero ¿Qué colocaste? En la playa En la tarde Conmigo Tranquilo y solo Eso sí es bonito Ahora que no es tan bonito En tu corazón En tu mente Ve profunda a otro momento Que te afectó Contaré de uno a cinco Uno No, no lo vas a saber Porque tienes los dos cerrados Eso es imposible Pero Sí Es una tarde En Piura De donde yo soy Con mi abuela también Porque yo siempre Porque yo siempre me quedaba Con mi abuela Mi mamá trabajaba Todo el día Entonces ella me dejaba Con mi tío Y con mi abuela Y todas las tardes Mi abuela salía Al muro de su casa Y se sentaba A conversar Con su vecino O simplemente A ver la gente pasar Y yo estaba con ella Y yo siempre te acompañaba Y no sé Si esto realmente pasó O no pasó Pero es una de las cosas Que yo siempre Que tengo ahí En mi mente Como una interrogante Si realmente existe O no Y es que yo me veo Niña también Con ella Y una persona Un hombre Trigueño Creo Me lleva de la mano Y mi abuela No le dice nada O sea Simplemente Como que me recogió Como que me llevaba A un sitio No sé a dónde Y luego Yo me veo En una casa De paredes verdes Y había una mujer Embarazada Pero no recuerdo Su cara No recuerdo nada Había una mujer Embarazada Con una bata En una cama No sé qué pasó No sé qué hacía yo ahí No sé quiénes son Tampoco Y no sé por qué Yo estoy ahí sola Con personas Que no conozco Quiero hablar un momento Con la abuela ¿Cómo se llama? Ana María Madre tú ¿Qué hagas con ella? Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Abuela ¿Usted sabe para dónde se fue la niña? ¿Usted es la abuela de Ana María? Porque si no es Entonces estoy tratando de hablar con la vecina Sigo siendo el bueno Ajá Y nunca vas a dejar de ser tú Simplemente esto se llama cambio de rol En psicología Y es pensar y actuar como el otro Ahora Vamos a hacer las dos suposiciones Porque solo hay esas dos O te fuiste o no te fuiste con esa persona Vamos al caso hipotético de que te fuiste Por lo menos no te quedaste allí ¿Y cómo estoy seguro de que no te quedaste allí? Porque estás aquí También estoy seguro de que allí no te pasó nada Grave Porque algo grave lo mata uno en un mes Y la prueba de que no era grave Lo que allí sucedió Es que estás aquí Porque Haya sucedido lo que haya sucedido No fue grave Segundo Fue con una niña Que ya no está aquí Una niña que ya se desintegró Entonces voy a contar de uno a cinco Y voy a potenciar tu memoria Para que visualices Para que percibas que fue lo que ocurrió allí Asumiendo que fuiste con ese hombre Uno Estoy colocando una luz Que potencia tu memoria Dos Más Más profunda Tres Más Baja más Más profunda Cuatro Cinco Profunda Muy profunda Ahora sí Observa Qué le sucede a la niña Míralo Como desde arriba Como desde afuera De la escena Nada Me veo sentada afuera De un cuarto Ajá En el piso Ajá Pero no siento nada No siento miedo No siento nada Es que estoy sentada Perfecto Eso quiere decir Que la niña De alguna manera Conocí a esta persona O hay alguna niña allí O algún niño Con quien jugar No Solo están Esas dos personas Que son pareja Ajá Sentada Solo me veo No estoy sentada Ajá ¿Te trazan bien? Ellos están En el cuarto Ajá Esperemos a que O ellas salgan A ver Qué hacen contigo Ya salieron Yo estoy adentro Con ellos Está bien Ahora Ok Ya estás adentro Hay un televisor Prendido Ajá ¿Y estás viendo Televisión? Sí Ok ¿Y estás viendo Pero mira Televisión ¿Estás tranquila? No Porque ya Tengo miedo Dile al señor Que ya Te quieres ir Se ríe Y ella Está seria Ajá Pero tiene Una barriga Muy grande Ajá Posiblemente Él sueña Con tener Una niña Como tú Sí Pero ¿Por qué Me dejaron ir Con ellos? No entiendo Porque de seguro Ellos son conocidos De la abuela Sí Puede ser Ajá Ahora avanza Un poquitico más A ver qué sucede A ver si ya Te vas para la casa No Ya es tarde Ya es muy tarde Yo sigo ahí Entonces es posible Que tu mamá Estaba ocupada En algo La abuela No te podía Poner cuidado Y le pidieron El favor A esta pareja Que estuviera contigo También es posible No sé Avanza En el tiempo Hasta un momento Donde entiendas Qué fue lo que pasó ¿Avanza? Avanza más Hasta que entiendas Qué sucedió Creo que sí Me querían Como una hija O algo así Ajá Mira qué bien Pero yo no sé Quienes son Pero ya Lo vas sabiendo Son un par De personas Conocidas De la abuela Que van a tener Bebé Y de seguro Tú les pareces Linda Y quieren Que su bebé Se parezca a ti Creo que Vivían Por la casa Y me voy Ya estás entendiendo Avanza un poco más Hasta que termines De entender La situación Era Era Creo Por paz De un compañero Iniciarle En mi colegio Ajá Y sí Conocí a mi abuela Ajá Mira ya Cómo se empieza A clarear El panorama Va muy bien Avanza un poco más Hasta que termines De entender Su hijo Mi compañero No estaba en su casa Ajá ¿Quieres entender más O crees que es suficiente? Creo que ya se fue Con mi abuela En mi casa otra vez Entonces regresa Otra vez Donde la abuela Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido Más con alguien O contigo Uno Profundo Dos Más Más profundo Tres Cuatro Cinco Igual En la casa De mi abuela Llegó mi primo Adolescente Yo era niña Y él estaba en mi casa Porque sus papás Habían peleado Entonces él Se fue a vivir A la casa Un tiempo Pero él estaba Como Como malas juntas Como Malos amigos Y un día Él me llamó A su cuarto Y me enseñó Una foto De una mujer Desnuda Creo que era Como una imagen Pornográfica Una figura De una mujer Yo era niña Tres Y siete Y siete Años Mi mamá No estaba Y entonces Él Me dijo Que ya Entré Al cuarto Y quería Que yo Que yo Me ponga O haga Como la mujer De la foto Y yo tenía miedo Pero era mi primo No sabía Si estaba bien O estaba mal Lo que me estaba diciendo Acabas de decir Lo correcto Eras una niña Y todavía No tenías Normas culturales Ni tabús sociales Me dijiste Correcto No sabía En los años Al cuarto No me gustaba Su cuarto Era Desarruinado Sucio Tenía un olor Cero Pero Y está Y Y él empezó A tocarme Igual Como él Operó E intentó Hacer cosas Conmigo Me bajo El pantalón Él también Pero Pero creo que No pasó Nada Nada más Que eso No sé Grave no fue Porque aquí estás Creo que no Ok Segundo Esa niña Sabes que ya no es Este Tercero Desnudos Es como vienen Todos los seres vivos Al planeta Tanto que hay una frase Que dice La mujer nace desnuda Y la sociedad La viste Todos nacemos desnudos O usted conoce Alguno que no Ni lo busque Que no lo va a encontrar Eso sería un fenómeno Para publicar En todos los noticieros De televisión Ayer una bebé Nació vestida Nadie Incluso más La bebé nace Y el médico La coge De las piernitas La voltea Cabeza abajo Y la mira Por todas partes Por todas partes La mira Y le dice a la mamá Señora Le tengo buenas noticias Su bebé Está normal Tiene todo Lo que debe tener Una bebé Porque así Venimos al mundo El hombre Nace desnudo Y la sociedad Lo corrompe O sea que De momento Hasta ahí La niña Tenía razón En decir No No siento nada No sé Qué está sucediendo Eso para mí Es nuevo Segundo ¿Cuántos años Tenía la niña Más o menos? Seis Seis Póngale seis Te voy a demostrar Que no tenía Ni cuatro Aurelio Tenía seis Vea La aritmética No falla Y esa niña No tenía Ni siquiera Cuatro Y empiezo La demostración ¿Cuánto Dormía la niña Diario En promedio? Ocho horas diarias Es equivale a decir Que la niña Duerme La tercera parte De un día En seis años Es equivale A decir Que la niña Ha dormido Dos años Por lo tanto Ha estado inconsciente Con los ojitos cerrados Esos dos años No cuentan Porque estaba inconsciente Quedan cuatro De esos cuatro Tengo que retirar uno Cuando la niña Era bebé Aprendiendo a hablar Aprendiendo a caminar Le daban biberón Incluso la mamá Hasta le decían Que pecho Tenía que mamar Hasta eso Lo decidían Por la niña Por lo tanto Ese año No lo puedo contar Quedan tres Tres añitos Eso tenía la niña Entonces Esa niña Que va a distinguir De pornografía Esa niña Que va a distinguir De maldad Esa niña Que va a distinguir No Esa niña Apenas está llegando Al mundo Al planeta Para ella Todo es nuevo Está conociendo Conclusión La niña No estaba Siento nada mal Desde el punto De vista De vista De ella Segundo ¿Cuántos años Tenía el primito? Más o menos Dieciséis El seis estaba más grande Dieciséis Hay que restarle cinco Que es la tercera parte Quedan once Esos cinco Es el tiempo Que él estaba dormido Inconsciente De los once Tengo que restar uno Cuando era bebé Quedan diez De esos diez Tengo que restar dos Del pre-kínder El pre-escolar El jardín infantil Quedan ocho Entonces estamos hablando De un niño de ocho Con una niña de tres Un par de niños Claro está Que él ya tenía Un poquito más De conciencia Conclusión ¿Lo perdonamos? Sí Tenémoslo Él estaba descubriendo Sexualidad Estaba descubriendo Que su cuerpo Tenía sensores Emociones Y alguien Diversio o mayor Dejó esa fotografía Por allá a la vista Esa revista O esa lámina Con esa mujer Y quién sabe El que más vio Y entonces Pensó en practicar A ver qué se sentía ¿No lo perdonamos? Sí Perdónemos Ahora en ese espacio Que quedó libre ¿Qué quieres colocar? Algo bonito Lindo Positivo Puede ser un paisaje De playa Al atardecer Le puedes poner Palmeras a la playa Puedes colocar Más pelícanos Puedes agrandar Un poquito más El sol ¿Qué colocaste? Palmeiras ¿Y a eso Que es lindo? Y yo tomando Agua y gol Entonces lindo Ahora con ese paisaje En tu corazón En tu mente Ve profunda A otro momento Que te haya afectado Contaré De una cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me veo como Como un mar de noche Es como un mar de noche Y yo estoy Como flotando Estoy como flotando Pero no sé ¿Es una vida anterior? Sí Creo que sí Es una vida anterior Hay un barco Hay un barco Blanco Blanco Pero no hay nadie No hay nadie ¿Ayer es hombre o mujer? Creo que mujer Joven o vieja Joven ¿Caíste al mar O es que te lanzaste a nadar? No, caí Caí al mar ¿Y nadie se ha dado cuenta Que caíste? Ay Siento caído En la tierra ¿Algún animal del mar? Sí Nadie se dio cuenta De que caíste al mar Creo que no Porque es de noche Creo que algo cogió mi pierna ¿Algo cogió mi pierna? Pero yo no siento Porque hace mucho frío Ajá Más la adrenalina De la caída Quiero que alguien Me vea Se dé cuenta Pero no Estoy solo Ajá Pero no sé No sé No sé ¿Qué hago ahí? Cuando caíste Estabas ebria Habías tomado licor Puede ser Porque no siento Puede ser ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ¿Ya? De hombre Entonces eras hombre Raúl Entonces no eras mujer Eras hombre Me llamo Raúl ¿Qué edad tenías más o menos Raúl? 28 28 años 28 años ¿Eras casado o soltero? Soltero Soltero Ajá ¿Hacia dónde ibas en ese barco? No sé Raúl Mira como desde arriba la escena Que no te afecte ¿Observa? Hay gente Hay gente muerta en el barco Hay gente muerta en el barco Y hay botellas de licor Hay botellas de licor Pero no sé por qué yo estoy en el barco ¿Caíste? Creo que me estoy hundiendo ¿Me estoy hundiendo? Pero por el alcohol No Es como que no No tengo No tengo tanto miedo Pero Sé que voy a morir En ese momento ¿Observa? Sé que voy a morir Tengo una ropa como de pirata No sé Tengo ropa como de pirata ¿El barco es viejo? ¿O velero? Lo veo blanco Pero es de noche Ok El licor Observa en qué lo estaban tomando Si estaba en barriles Si estaba en botellas Son botellas Tiradas ¿El licor estaba adulterado? ¿Estaba malo? No sé si están muertos O están dormidos Ebrios Tirados O simplemente ebrios Siento como Como que la lengua se me sale Siento como si la lengua se me sale Creo que me estoy ahogando ¿Me estoy ahogando? Pero estoy ebrio Ajá Ajá Siento que animales Me empiezan a morder ¿Verdad? Como a comer Así Lo rico Y empiezo a sentir miedo Ahí empiezo a sentir miedo En ese momento Animales me empiezan a morder Empiezo a sentir miedo Ay Llegó algo Que me tragó Completamente Ajá Llegó algo que me tragó Completamente ¿Te desprendes fácil De esa vida? ¿O es algo que te retenga allí? Suelta ya ese cuerpo Libéralo Ya no lo necesitas Tú eres espíritu Pero creo que yo Soy muy guapo En esa vida Y no debería morir así A veces no somos guapos Y no somos nervios ¿Cómo debería morir un guapo? ¿De gripa? Creo que era muy joven Muy Muy loco Eso sí O sea muy muy loco Ahí sí estamos de acuerdo Era muy joven Adolescente Adolescente Y adolescente significa que adolece Le falta Adolescente Quiere decir que le falta Veo como una luz Veo como una luz Ahora sí Ya vas a la luz Veo una luz ¿Vas hacia allá? Estoy en mí Estoy en la luz Ahora que estás en la luz Raúl ¿Cómo te sientes? Arrepentir Ya tendrás Otras vidas de oportunidad Para corregir Actitudes Para corregir conductas Para decirle adiós al licor ¿Qué enseñanza No debería escoger Ese camino Esa vida Loca Entonces Llora como pirata Lo que no supiste Elegir como hombre ¿Qué enseñanza Podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida actual De Ana María? No No tengo que dejar Llevarme Por Por esas Por esas ganas Que a veces tengo En esta vida De Cuando tengo algún problema O algo así Tengo ganas de salir Tomar Con mis amigos Ahí está Es por eso A veces Ya lo entiendo Es por eso Ajá Ahí está la explicación No te debes llevar Por las ganas De salir Con tus amigos O de tomar Sí De tomar Y tomar licor Yo era el alcohólico Ajá Ahí tiene las consecuencias Esa persona Raúl Era muy Muy como tú dices Muy soberbio Ajá Se creía Es bueno Pero es solo por el físico Aprende la lección Tómala Para que no te toques Repetirla Y te voy a explicar Algo del licor Algo que me contaron Allá en la fábrica De licor Tienen unos tanques Grandes Donde almacenan Muchos galones De licor Y hay unos Vigilantes O ronderos Que día y noche Cuidan Que no se suban Animales A los tanques Cucarachas Ratas Arañas Escorpiones Y otras Abandijas Que abundan En esos lugares Pues le estaban Celebrando La noche anterior El cumpleaños A Pancho Y le dieron Comida típica De varias regiones Y eso le cayó mal Se la revolvió El estómago Y por la mañana Cuando iba a ir a trabajar Su esposa Le dio Unas cucharadas De aceite De hígado De bacalao Y eso fue peor Porque usted sabe Que eso Huele Como a pescado Podrido Y cuando estaba Dando la vuelta Por ahí Por uno de esos tanques Se le ha venido Tremendo Vómito Diarreico No se sabía Por donde Botaba más Mierda Si por la boca O por abajo Y eso cayó Al tanque Y eso Daba vueltas En la superficie De ese licor Y unas cucarachas Que sintieron Ese olor Se subieron Al tanque Como él estaba Tan enfermo No se dio ni cuenta Y cayeron allá Patas arriba Y usted sabe Que cuantos animalitos Caen patas arriba No se pueden interesar Y menos en ese licor Movían las patas Desesperadas Pero que Se fueron hundiendo Hundiendo en ese licor Y él no iba a perder El empleo Y se cae callado Él sabe que esas Borrachitas Que cuentas Se van a dar De que están Tomando el vómito Y la diarrea De Pancho Gas Pero ya lo sabes Hoy terminó Esa porquería Gas Ahora Con ese amor Que va creciendo Más y más En ese corazón Ve profunda A otra vida Que tenga relación Con lo que hoy Necesitaba sanar Ana María Viaja profunda Muy profunda Quiero orinar Entonces voy a contarte Una a tres Vas a abrir los ojos Y vas al baño orinar Uno, dos, tres Abre los ojos Como se han dado cuenta La persona en hipnosis Es consciente De lo que hace Y de lo que dice Y tiene control Sobre su cuerpo En este momento A pesar de que yo le dije Al inicio Que fuera al baño Ella me dijo No, yo ya fui Pero ella si fue Pero Cuantos minutos Antes de la terapia No lo sé En este momento Está en el baño Cuando regrese Ella va a continuar En hipnosis Ella sigue Ella sigue donde iba Porque en hipnosis O no está dormido No está inconsciente Es un estado Alterado de conciencia Para algunos De supraconsciencia Donde se es más consciente Que en el estado habitual Donde percibe sonidos A la distancia Donde puede conectar Telepáticamente Con otras personas Donde puede Conectar Si eso es cierto Con esa dimensión De seres Que se han ido Entonces Ana María No demore en entrar Está en el baño Estamos esperando Que regrese Para continuar La terapia Si alguno de ustedes Tiene alguna pregunta Ya En sus casas Vayan preparándola Pero busquen la manera Hacerme la llegada Porque no entiendo Cómo Volteamos la tecnología Para que yo la escuche Pero sin embargo Hagan sus preguntas Por el Facebook Ya siento que por allá Viene Ana María Prefárenos Para recibirla Gracias Entonces profunda Muy profunda 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 Maja profunda Muy profunda Ahora Continúa Donde estabas ¿Qué está sucediendo? Veo flores de colores ¿Veo flores? Un paisaje Muy bonito Creo que soy como un ángel Que está corriendo No es la tierra No es acá Es otro sitio Estoy en otro sitio Distinto a la tierra Si ¿Qué forma física tienes allí? Chiquita Con alas ¿Soy chiquita con alas? Cabello corto Cabello corto Cabello corto ¿Eres feliz? Si ¿Ustedes tienen manos como nosotros? No 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 igual No tenemos manos igual Soy muy chiquita Muy chiquita Muy muy chiquita ¿Cómo se comunican entre ustedes? Creo que tenemos como Como una antenita Ojos redondos Ojos redondos 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 Como una mola Ojos redondos Pero soy mujer Soy femenina No sé si Soy femenina Sí ¿Ustedes tienen emociones como nosotros? Solo sonrío, creo Estoy feliz Pero corriendo No sé si corriendo Trasladándome Sobre esas flores Como deslizándome No sé, es raro ¿Las flores allí Son similares a las nuestras? No O sea, tienen colores muy fuertes Y son como planas Es como un dibujo Como cuando dibujas Y pintas algo así Muy bonito Ajá Veo bastante amarillo Rojo Vea El cielo es blanco Es blanco Pero con mucha luz Ajá ¿Hay algún sol? No Es todo Como una luz Todo Como iluminado Ok ¿Qué nombre Tiene vuestro planeta En el lenguaje nuestro? Rapsul Vivo en el planeta Rad Rapsul Rapsul ¿Queda lejos O cerca del nuestro? Creo que ya no existe Ya no existe Eran muy felices A mí Pero hubo como una Lo desaparecieron No sé No había maldad Pero nos destruyeron De un momento a otro Ok ¿Seres de otra Región del cosmos? Sí Por eso es que yo ahora Estoy siempre pensando Que algo me va a pasar En cualquier momento ¿Ya entiendes De dónde viene ese sentimiento? Sí, sí ¿Eso no te va a suceder? Dos veces Ya ocurrió una Ya puedes estar tranquila ¿Sabes por qué Los destruyeron? Éramos muy felices No peleábamos ¿Qué consejo Quisiera darle A los terrícolas? A veces Uno se complica mucho Por tonterías Por cosas que Que para nosotros Son problemas Pero en realidad Si los vemos Desde otro punto de vista Es Todo se puede solucionar Fácilmente Solo tenemos que Sonreír acá Si podemos Si podemos Asarnos Sonreír En manos Allá siempre Estaba feliz Todo era felicidad No había maldad Cuando ustedes Cuando ustedes Se enfermaban ¿Cómo sanaban? No enfermábamos ¿Qué comían? No puedo ver eso ¿Creían en algún Dios? No No creíamos en Dios ¿Tenían algún Orden jerárquico Alguna organización Social? Si Había más Había más Personas Más que nosotros Creo que yo era Como una niña O algo así Pero había O sea Como Alguien que me ha dado Que era de mayor Tamaño Como yo Pero más grande ¿Ustedes tenían Tecnología? Si Mucha ¿Y cómo Fabricaban eso? No lo sabíamos Yo no lo sabía Era muy joven Ok ¿Tenían vehículos Para desplazarse De un lugar a otro? Nosotros Éramos como un vehículo No caminábamos Era como que Levitaban Algo así Sí Pero desaparecimos Y había Muchos colores ¿Tenías algún Nombre allí En el lenguaje Nuestro Que te identificara? Escucho sonidos Nada más Ok Mi nombre era con sonidos ¿Los puedes repetir? Un sonido muy agudo No sé cómo repetirlo Perfecto Dejémoslo así Te voy a pedir un favor ¿Me puedes ayudar a sanar a Ana María de la ansiedad? Sí ¿Me dices que la estaba causando? Algo le pasó cuando era niña Entendiendo que esa niña ya no existe ¿Se lo sanamos? Sí Le sanale su ya Si hay que borrarle algo Bórralo Si hay que agregar algo Agrégalo Si hay que Corregirlo O interesar Corrígelo La retira de la ansiedad Oye un dolor muy grande Que ello tiene ¿Puedo saber cuál es la causa? Sí Una muerte Su prima ¿Cómo se llamó? Mariela Pues animo eso una vez Pongámosla en contacto O en contacto con su prima Mariela Entendiendo que nadie muere ¿Me haces esa comunicación? Sí Alves Ana María Saluda a tu prima Mariela Creo que ella siempre está conmigo Siempre estoy contigo ¿Qué le quiere decir? Que la extraño Pero A la vez no porque Está siempre conmigo Está siempre conmigo Siempre mirado Está unida Está conmigo Pero No sé cómo la sonó fuerte Entonces lo dejamos así ¿O lo quieres cambiar? Creo que soy Ok Entonces lo que sí Tienes que retirar Ya es el dolor Porque no tiene justificación Plena de acción Concurrente Con lo que nos envuelve Porque ya Ana María Te has dado cuenta De que Mariela Está contigo Simplemente cambió Dimensión Cambió de conciencia ¿Te retiro ese dolor? ¿O lo quiere conservar Seis meses más? Entonces Me dice ¿Cuándo lo retiro? Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Coloco una sensación De bienestar Maravillosa Bueno Continuemos Con mi amigo Extraterrestre Que no lo puedo pronunciar Ya la inseguridad Quedó retirada La ansiedad El nerviosismo ¿Qué falta? Hay algo más Pero no sé qué es Aunque no sepamos Que lo retiramos Supongamos que es Un cachilondre amarillo De pico azul ¿Lo retiramos? Sí ¿Lo retiramos? ¿Lo retiramos? Lo retiramos El cachilondre amarillo De pico azul Me dice ¿Cuándo? Fuera Fuera Ahora Vamos al origen De la dependencia La causa ¿Cuál era? No sé Siento como que hay Oscuridad y luz Pero no sé No sé quién es Qué es Porque siempre Siempre Donde haya luz Habrá sombra Basta con que la luz Ilumine cualquier objeto Y al otro lado Se proyecte una sombra Lo uno Va con lo otro El bien Va con el mal La riqueza Va con la pobreza El frío Va con el calor La luz Va con la oscuridad Lo bonito Va con lo feo Me veo sentada Como en un trono Ajá Es otra vida Ajá Creo que soy hombre Me veo sentado En un trono Mayor Un hombre mayor Hombre mayor Serio Muy serio Más serio Que la boca De un revólver Sí Muy serio Pero trigueño Trigueño Con cosas como Como piedras Tiene como una corona No sé ¿Cómo con una corona? Con piedras De colores Esta es turquesa Azul Morano Roja Y está sentada En un sillón En altura Como guinda O rojo Con dorado Vanidad de vanidades Porque es un hombre Sordo también Un hombre acompañado Como que tiene gente A su mundo Alrededor Pero está sordo Sí Sí Pero la gente Él manda Servientes Sí La gente está triste No mire más Solo eso ¿Cómo te llamas allí? No, no es raro No sé Dímelo yo le escribo Dímelo yo le escribo Dime las letras R R R Ram 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 Más o menos ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué nacionalidad tienes? Sí, sí Es europea Vas Vas a ser lejos De al final de esa vida Al momento de la muerte Vamos a mirar ¿Qué enseñanza Dejó para tu espíritu Esa existencia? Está desnudo No No tiene nada arriba Y lo llevan Pero él no pierde su Como su cara así seria Sigue siendo serio Orgulloso Creo que malo Ajá Creo que le incrustan cosas en el pecho Como lanzas Le incrustan lanzas en el pecho Sí La gente con rabia Sí Ahora sí Haz un análisis Y dime ¿Qué puede tomar tu espíritu de esa vida? Él era así por alguna razón Se fue Se volvió malo Ajá Creo que perdió a sus hijos A su esposa Muy resentido Ajá Muy resentido Y luego lo condenan a él Por algo Por eso muere de esa manera Y toda la gente celebra su muerte Ajá Pero en el fondo Él tenía ese dolor De haber perdido a su esposa Y a sus hijos A lo mejor Él también le quitó La esposa y los hijos A otros ¿Qué le están pasando la cuenta? Era una mujer muy buena Su esposa Sí Muy sufrida También Creo que él la maltrataba Pero en el fondo La quería Ellas trataban de enseñarle a él Inculcarle el amor Hacia las personas Crió a sus hijos así también Pero él Porque tenía un alto cargo Pensaba que Manteniendo esa postura de mal O serio Así tenían que ser las cosas Un amor muy cuadriculado Totalmente cuadriculado ¿Qué enseñanza ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Ana María? Valorar a las personas Que le dan a ella amor Y que de cierta manera Ella responde Como respondía en esa vida Siendo un poco grosera Tosca En este caso con su mamá Su esposa Creo que era su mamá La esposa de esa época Ajá La esposa de esa época Es la mamá actual de Ana María Creo Me parece que sí Tiene que cambiar eso Ok Ahora Ana María Con todo lo que hoy te han mostrado ¿Consideras que ya tienes todas las herramientas Para producir ese cambio en tu vida? ¿Qué? Creo que falta algo Encuéntrese algo que falta Veo como un campo Con mucho sol Y un hombre trabajando en la tierra Cansado Pero bueno Una buena persona No puedo dormir ¿Qué enseñanza hay ahí Para la vida actual de Ana María? No sé Está como preocupada Pero no entiendo que No entiendo por qué veo eso Me imagino eso ¿Por qué tu espíritu Te llevó hasta allá? ¿O para qué? ¿Qué tiene que ver con tu trabajo? ¿Qué a pesar del cansancio Hay que trabajar Hay que sembrar Hay que estar pendiente De lo que siembras En algún momento En algún momento en la vida actual Te quejabas del cansancio Pues ahí está la respuesta Apenas comenzando Apenas comenzando tu labor Apenas iniciando Tu profesión No hay espacio No hay espacio Para el cansancio ¿Lo retiramos? Sí Retirámoslo Cansancio Vámonos Vámonos Cansancio Vámonos Fuera Ahora coloca mucha energía Mucha vitalidad Mucha acción Vea usted Me cayó bien A usted le siento buena vibración Buena energía Le voy a hacer un regalo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Parece de película Es una foto Que me tomaron A mí en la playa Parezco el Tarzán mexicano Si quiere la regalo Ok Mire que musculatura La barriga Que está viendo ahí No es grasa Es puro músculo Es puro músculo En reposo Que se la regalen Y así Que si quiere reír Mira la foto Entonces Entonces que tal Que le hubiera regalado A la otra La que tomaron Cuando era bebé Desnudito Bocajo Sobre un cojín Todo cachetón Si le gusta más Esa le la cambio O le regalo a los dos Para que haga un álbum Te la regalo a los dos Para que haga un álbum Ahora que estás sintiendo Con actitud positiva Hay una cosa más Una niña ¿Otra vida pasada? Perdí Y perdí una niña Pues vamos a ver Si es cierto Que la perdiste Salúdala Y pregúntale ¿Cómo estás? Dice que en esta vida Voy a tener muchos hijos Que no guarda rencor Eso sí que es importante Mira lo que te está diciendo la niña Mamá no guarda rencor Amaya O así se llamaba Amaya Nunca he escuchado ese nombre Sí Quería llamarse Amaya Sí nació La perdí Murió No la perdiste Cambio de dimensión Amaya Te despide ya Amaya Para que ya siga su proceso en la luz Prepara entonces para regresar Aprovechando que las sirenas Están celebrando este momento Tan apoteósico Sí Entonces voy a contar de unas cinco Hasta los carros están sonando el relaxón Porque este es un momento único en tu vida Uno Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás el control total De tu mente y tu cuerpo Dos Te sientes liviana Te sientes ligera Como flotando Muy feliz con esas fotos Tres Sigue regresando Estás llena de paz De felicidad Cuatro Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácido y profundo Hasta el otro día Y cada día te vas a sentir Más y más feliz Emocionadamente contenta Poderosamente alegre Preparada Que va a despertar La mujer más feliz Del planeta Ramso Más feliz que una lombriz Preparada Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien Tranquila Si me acuerdo Te acuerdas de todo A veces Si a veces No Si Estoy bien La pregunta Que le hacemos siempre A todas las que están bien ¿Permites compartir La experiencia? Si Pues vale Pues ahora Gracias a mamá Ay Que locura Ho Frodo ¿Cómo te acuerdas? Ho Crédito De caf Hill De roja La experiencia La experiencia La experiencia Gu privatizaje Sau ong Li La experiencia